hola a todos bienvenidos a cosmo novelas tv y al mundo del espectáculo iniciamos con un saludo y agradecimiento especial para todos los que siempre nos acompañan con cada uno de nuestros proyectos y para quienes recién visitan nuestro canal bienvenidos y te invitamos a suscribirte para que disfrutes de nuestro contenido si pensamos en los personajes de una telenovela seguramente los protagonistas sean los favoritos del público pero y donde dejamos a las villanas estos papeles cumplen también un rol sumamente importante en el desarrollo narrativo de estas historias y sin ellas nada sería igual existen varias actrices que interpretaron majestuosamente su personaje y con el paso del tiempo se han consagrado como las más malas de la televisión son precisamente las villanas esos seres maravillosos que viven para hacerle de cuadrito la vida a las buenas de los melodramas lo más interesante de todo es que estas mujeres reconocidas por su inteligencia y malicia son las mejores amigas las primas las hermanas y a veces hasta las mamás de las protagonistas en las telenovelas ha habido tantas malvadas que se robaron con la atención de los espectadores que es difícil hacer una selección de las mejores sin embargo cosmonovelas tv hizo un esfuerzo por repasar a las 120 villanas más recordadas de algunas telenovelas mexicanas colombianas venezolanas argentinas y brasileñas y 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 ¡Gracias! 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 Bueno y así finalizamos este especial simplemente aplausos para todas estas talentosas mujeres ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Nos te pierdas nuestra próxima entrega! ¡Bendiciones para todos! ¡Gracias!